dejar de compartir Guillermo aquí hay dos mensajes esa es la presentación Bárbaro Enrique muy buena presentación una presentación de mucho contenido teórico que va a ser importante que a través de las preguntas lo bajemos al campo de juego porque lo que queremos nosotros y es algo que sostenemos mucho en la cursada que nosotros necesitamos información que podamos bajar al campo Enrique hoy nos ha dado durante 55 minutos un fuerte contenido teórico que nos sirve un montón pero el bajarlo al campo de juego es lo que nos va a transformar esto en una herramienta de trabajo yo ahí que lo estoy viendo en pantalla Claudio Bortoli que es la persona que se encarga dentro de los profesorados de todo lo que tiene que ver con comunicación de todo lo que tiene que ver psicología de todo lo que tiene que ver la parte de coaching porque Claudio es coach ontológico seguramente Claudio has recibido la información la has procesado y también junto con con Enrique podrán hacer una bajada fuertemente útil para el campo de juego ¿no? a ver le voy a abrir perdón perdón te había silenciado puedes hablar ahora ahí está justo mucho gusto buenas tardes no se escuchó ahí a ver silenciado estás estás habilitado pero no se te escucha recién se escuchaba Claudio y ahora no no sé por qué ahí está ahora sí ahora sí ahora sí perfecto bueno primero muchas gracias gracias por estar por tu tiempo y por el contenido de calidad que nos has brindado y preguntarte acerca de lo que te ha se cortó otra vez se cortó no te escucho se cortó perdón ahí está decía que al final de la presentación nos hablabas acerca acerca de de las rutinas sí mi pregunta que quiero preguntarte es cómo trabajas vos esto que decimos de el jugar por instinto de jugar de manera automatizada de qué forma le das vos trabajo a esa parte a cómo un jugador se corta perdón automatiza para jugar con instinto por instinto es muy buena la pregunta todos los entrenamientos que yo intento organizar es justamente en búsqueda de esa de esa respuesta instintiva entonces la rutina simplemente lo que lo que intento que hagan la rutina después de cada peloteo y entonces siempre les pregunto qué puedes hacer mejor qué es lo que te ha dicho el error yo no se los digo yo se les les pregunto qué te dice el error qué has hecho bien qué podrías hacer mejor y si no y si no saben a lo mejor le abro preguntas para que lo puedan lo puedan llegar a la conclusión el hecho si entiendo bien la pregunta es cómo hago para que sea instintivo básicamente no le doy instrucción el ejercicio es en sí la pregunta genero un ejercicio diseño un ejercicio y esa es la pregunta y entonces ellos tienen que resolverla técnicamente y tácticamente y si la resuelven que al final todos jugamos al tenis y de alguna manera en algún momento empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos entonces si por ejemplo estamos trabajando por ejemplo esta mañana estábamos trabajando el ángulo corto y entonces hacíamos una larga una corta una larga una corta y ese era el ejercicio uno tiraba al fondo a una esquina y el otro tiraba una larga una esquina bueno perfecto esa es la habilidad esa es la práctica de la habilidad y después inmediatamente después de eso lo pasamos a una situación abierta es decir juegan por el medio y ahí es cuando utilizo el feed forward en el momento que uno de ustedes sienta que puede abrir la cancha lo tiene que decir y hacerlo ¿vale? decirlo de manera verbal se están jugando dicen abro y cambio lo dice y entonces en ese momento después del punto podemos hablar sobre la decisión pero si no lo dice no podemos hablar de la decisión claro ¿entendés? en el momento que él dice cambio yo puedo decir no este tiró cualquier cosa o realmente tuvo la intención de hacerlo y es increíble como con esa con esa palabra al momento de decirlo como cambia la forma de tomar decisiones y es instintiva porque la sienten para mí lo que vos decís como instintivo para mí es el fit forward es decir yo siento que con esta pelota puedo hacerlo esa sensación que me llega de que puedo abrirlo ¿no? entonces prácticamente lo lo trabajo mucho de esa forma como digan lo que van a hacer antes de hacerlo no sé si eso responde tu pregunta buenísimo y lo y lo super tomo y es un poco la filosofía desde desde Guille desde el AT del profesorado de de usar la técnica al servicio de la táctica y no simplemente jugadores muy muy técnicos que después llegan a una cancha y no saben del fuego por eso el enseñarle como vos haces a través de estos ejercicios el desarrollo de lo cognitivo del pensar de ver un espacio reconocerlo y a partir de ahí la ejecución de lo técnico que se trabajará y se automatizará en su momento en el caso que haya que hacerlo pero está muy buena la parte de reconocerlo así que te te agradezco te agradezco la respuesta muy muy buena la respuesta la respuesta la recono sí perdón sí perdón no no sé si si Carlos aprovechar que está ahí también tiene tiene alguna pregunta para hacer que lo vea en cámara también ¿tienes Carlos? ¿qué tal? ¿cómo le vas a vos? no sé si soy yo pero sí sos Carlos un gusto Enrique a mí me quedó una pregunta resonando que la dijiste dos veces si me podés ampliar un poquito que la confianza es algo que no nos pertenece sino que viene del exterior sí eso es una eso es absolutamente una conclusión mía basada en en otras cosas si a lo mejor ves el el webinar anterior que está en YouTube a lo mejor lo puedes lo puedes ampliar un poquito más pero te lo explico la confianza es un feed forward y lo explico con un ejemplo muy sencillo cuando vos cruzas una calle ¿sí? vos ¿qué haces? te fijás a la derecha a la izquierda en los coches que vienen la velocidad que vienen la distancia que tenés que transitar y de golpe en algún momento te viene te llega la sensación de que sos capaz de hacerlo o de que no sos capaz de hacerlo esa sensación esa sensación es la confianza es confianza es actuar con fe es decir la confianza te llega yo puedo ahora sí puedo es la pelota que a mí me encanta sentirla de revés ¿no? cuando viene cuando estoy iluminado y el día se puntan se alinean las estrellas y siento el revés es esa pelota que viene que yo digo cierro los ojos y yo sé que va a entrar ¿no? antes de pegarle eso es confianza es la sensación de saber el resultado de tu acción antes de hacerla ¿no? en cambio la fiabilidad es la consistencia yo sé que a 80 kilómetros por hora yo no no choco en el coche ¿vale? a 120 confío en que no choco ¿sí? y a 150 ya no confío ya dependo de la suerte ¿no? vuelvo a decir eso es totalmente discutible pero a mí me por distintas razones coincide con distintos esquemas ¿no? como son las capacidades las probabilidades y las posibilidades entonces para mí es eso la confianza no nos pertenece no podemos perder confianza perder ¿por qué? porque no la tenemos lo que sí podemos es perder la capacidad de observar la conexión con la confianza vuelvo a decir eso es totalmente discutible podemos me lo pueden rebatir y a lo mejor tienen razón a mí me sirve a mí me sirve como entrenador ¿no? Gonzalo Ludueña eso tenemos la mano de Gonzalo Ludueña ahí que quiere preguntar sí justamente aportar un poquito se me escucha ¿no? sí sí perfecto aportar un poquito esta cuestión de la confianza en línea a la pregunta de Carlos y también sumando información en que yo también fui consiguiendo a partir de un psicólogo deportivo también que está especializado en tenis que es de acá de Argentina y él hablaba y acá un poquito complemento pero a su vez no coincido tanto en esta idea de que la confianza viene de la parte de la fe de tenerse fe que en realidad esa fe que uno se tiene viene de otra cuestión que es el autoconocimiento la fe que uno tiene en uno mismo es porque conoce cuáles son sus capacidades yo no puedo tener nunca fe en que voy a hacer un ace impresionante en un primer saque si yo no sé sacar si nunca me enseñaron a sacar si no tengo incorporado la automatización del movimiento del saque y conozco toda la parte técnica para que efectivamente eso salga es decir no es una fe que viene a ser una fe a ciegas o simplemente una sensación sino que es una creencia firme que se sustenta en capacidades que uno tiene y que ya sabe que las tiene mucho más pulidas entonces un juego uno va a ser confiado a algo cuando sabe que lo puede hacer y sabe en cierto punto cómo es que lo va a hacer eso es lo que lo que siento yo que la fe está pero la fe tiene una justificación detrás que es el autoconocimiento ya estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que yo puedo tener confianza a cualquier nivel es decir si yo soy principiante puedo tener confianza de meter la pelota en mini tenis o picando la pelota para arriba y ese va a ser mi nivel de confianza no significa hacerlo bien no necesariamente estar relacionado con confianza obviamente tener un buen movimiento te va a permitir hacerlo mejor pero yo recibo jugadores con movimientos excelentes físicamente muy bien preparados y jugando durante años y no tienen confianza y tengo otros jugadores que no son técnicamente tan dotados y que si tienen confianza en el golpe entonces y eso está relacionado también con el tema de la consistencia lo que explicaba la consistencia todo el mundo es consistente la consistencia es una decisión táctica no es un problema técnico si yo obviamente puedo ser consistente de mejor manera si mejoro mis capacidades pero si yo depende de mí y juego a una velocidad a la que soy consistente si el otro es mejor si el otro es mejor es mejor entonces la 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 confianza yo no sé si está ligada a la calidad técnica yo creo que la confianza es independiente de eso no, no es que no me refiero a calidad técnica o sea no me refiero a ser bueno en algo es en sentirse en conocerse y saber qué uno es capaz de hacer y qué no a su nivel una persona puede ser iniciante y tener la confianza de poder hacer bien un peloteo de mini tenis porque lo ha practicado y sabe cómo es que lo tiene que hacer entonces tiene confianza y sabe que si tiene que hacer un juego de mini tenis lo va a poder lograr porque se conoce ese es el punto para mí para mí eso es fiabilidad lo que vos hablas para mí es fiabilidad y puedo decir eso es discutible pero para mí eso es fiabilidad la confianza es cuando y ahora lo explico aquí a través de este dibujo vale la confianza esto es fiabilidad esto que está marcado aquí es fiabilidad vale yo aquí soy fiable yo aquí casi no me equivoco a mi nivel aquí vale pero la confianza es este feed forward cuando yo voy a cruzar la calle y veo que todo está en control y puedo arriesgar un poquito más me animo a hacerlo yo necesito es actuar con fe y si fallo yo sé por qué estoy fallando sé que en vez de aquí es aquí entonces la confianza es se da en este límite para mí vale esto es suerte si yo decido aquí decido en base a la suerte si yo decido aquí decido en base a la confianza a esa sensación a ese feed forward que me viene y me dice si soy capaz de hacerlo y entonces tiro más fuerte acelero el coche cruzo la calle o lo que fuera vuelvo a decir eso eso son mis mis conclusiones y está está bien lo que decir no estoy en desacuerdo perdón acá Claudio Claudio de nuevo para para sumar a lo mismo a mí me gusta del tema de la confianza hablar como el resultado de un diálogo interior que vamos teniendo para con nosotros mismos y es una anticipación si a ese futuro lo estamos mirando con optimismo va a haber confianza si a ese futuro de lo que va a venir la situación a resolver no lo estamos mirando con optimismo nuestro diálogo interno nos dice que no es por ahí nuestra confianza seguramente va a bajar pero lo considero como una anticipación futura que te da así coincido con esta parte que voy a decir como que viene de afuera al menos mi manera de verlo me gustaría ya que estás acá aprovechar para consultarte acerca de tres emociones básicas que solemos tener en nuestros alumnos a la hora de trabajar que son el miedo la frustración y el enojo principalmente se nos presentan esas tres situaciones cuál es tu experiencia cómo vos trabajas con cada una si bien un poco ya anticipaste lo que es el miedo me gustaría si podés profundizar un poquito más en esas tres emociones a ver depende de la edad del jugador de la madurez del jugador básicamente lo que yo digo es no te gusta tener miedo no juegues al tenis todos los tenistas tenemos miedo o sea buscate otra cosa eso se lo digo a un niño no se lo digo así pero se lo disfrazo de otra manera es decir es como no sé es como ir a la montaña rusa y no sentir vértigo ¿no? o sea el tema es primero aceptación aceptar el miedo escucharlo el miedo ¿qué es lo que el miedo la emoción del miedo significa que la percepción de la percepción de que vamos a perder estamos por perder algo ¿no? ese es el 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 sentido del miedo ¿no? pero ¿qué es lo que me está diciendo el miedo? ¿qué mensaje me trae el miedo? ¿miedo a qué? miedo a perder ¿y qué vas a perder? y voy a perder el punto y bueno ¿y qué qué te va a enseñar? el tema con las emociones es que nos han enseñado mal con las emociones el otro día el otro día hace mucho mucho tiempo leí que si nos enseñaran inteligencia emocional en las escuelas a partir de los de los que vamos al prejardín los los problemas del mundo se solucionarían en tres generaciones ¿no? no sé si será cierto si será no lo sé pero es muy interesante la propuesta ¿no? entonces ¿por qué? porque tenemos que a mí me decían no llores que los hombres no lloran ¿no? y lo que tenemos que enseñar es a transitar la emoción ¿qué te quiere decir el miedo? no hay problema todos tenemos miedo todos sentimos frustración ¿qué te quiere decir la frustración? ¿qué mensaje te trae la frustración? porque obviamente si te estás frustrado es porque no has logrado lo que querías ¿no? la frustración es la diferencia entre lo logrado y lo conseguido ¿sí? entonces ¿qué es lo que te dice? ¿qué es lo que te trae la frustración? ¿la dejaste en la red? ¿la pelota? ¿se te fue se te fue larga? ¿qué te dice eso? si la dejaste en la red ¿qué te dice? era más para arriba ¿no? es decir el error siempre trae el feedback y el feedback trae la respuesta lo que pasa que no por eso por eso insisto con el tema de hay que enseñar a aprender en vez de enseñar ¿por qué? porque si enseñamos estamos eliminando el feedback le estamos dando permanentemente el feedback y no aprenden a no recibirlo y a ser dependiente de un feedback externo entonces ¿tenés miedo? jodete esto es tenis ¿estás frustrado? manejalo y eso me lleva a la competición en algún momento mucho tiempo no hay que proteger a los niños de la competición ¿qué protegerlos? dejemos de proteger a los niños o sea hay que meterlos en la competición después hay que enseñarles a gestionar ¿no? para lo cual los entrenadores y los profesores tenemos que tener capacitación en inteligencia emocional y en el entrenamiento y tenemos que estar al lado del jugador para gestionar esa frustración o esa emoción o esa rabieta o ese capricho lo que fuera y tenemos que identificar si es una estrategia o es pero dejemos de protegerlos no digo que los hagamos competir 50 semanas al año pero tienen que jugar y competir desde el momento número uno o sea a ver quién pica más veces la pelota para arriba de esa manera se generan emociones y al generarse emociones tenemos la oportunidad de de ayudarlos no tenemos que tener miedo a intervenir cuando el jugador está emocionalmente alterado es más tenemos que estar capacitados para intervenir no sé si ya me fui a otro lado pero no sé si eso contesta está bien está bien está en mi línea ¿cómo te acercas vos? ¿cómo recomendás acercar? sos profesor tenés un alumno que está errando y producto de la errada se frustra a veces canaliza esa frustración a través del enojo y la muestra con un enojo ¿cómo te acercas vos? ¿cómo recomendás que nos acerquemos como profesores? de mucha manera depende del jugador depende del momento a veces voy a cuchillo y le digo me da igual lo que pienses ahora 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 y sé que en este momento me estás odiando esta es una una muy muy típica mía a lo mejor me estás odiando en este momento pero ahora ahora quiero que te regules ¿qué te está diciendo el error? ¿qué te está diciendo la frustración? ¿qué te está diciendo eso? me da igual lo que pienses ¿por qué? porque si hay una cuestión que si el jugador en ese momento no no toma conciencia de eso lo va a seguir repitiendo pero si si vos intervenís en ese momento a través y dependiendo del jugador intervenís y le haces tomar conciencia de eso entonces estás entrenando emocionalmente yo voy directamente hacia el jugador yo perdí el miedo yo antes tenía como un un respeto no vamos a dejarlo está enfadado está enojado está frustrado pero si si el enojo es genuino yo voy voy y intervento empiezo a hacer mucho pregunta de metamodelo de programación neurolingüística para mí es fundamental para para hacer este tipo de intervenciones ahora si yo presiento o entiendo que el jugador lo está haciendo como maniobra estratégica como excusa lo dejo y en todo caso le digo le hago notar que sé que lo está haciendo a propósito ¿cómo? y le digo cuando tengas ganas de jugar avísame yo vengo o sea realmente mostrarle el espejo ¿no? o sea utilizar el espejo como herramienta yo sé que te está haciendo el tonto ¿vale? o sé que es genuino pero no 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 tener miedo a la intervención no tener miedo a la intervención perfecto bueno te agradezco por la por la respuesta y ahí lo veo que prendió cámara y micrófono el gran Coco hola Coco ¿cómo te va? buenas tardes soy admirador aunque no me conozcas ah buenas noches ¿cierto? el gran Coco Bariles hola he leído libros tuyos de coordinación sí muchas gracias muchas gracias y Mario Di Santo habla maravillas tuyas he tenido la oportunidad de formarme con él y habla maravillas tuyas dice este ejercicio lo hacemos con Coco así que primera vez que te veo acá un placer bueno muchas gracias yo quería hacer una una aportación ahí al hilo de lo que estabas un poquito de las preguntas que estás haciendo o que están haciendo cómo cómo bajar todo toda la la información y los conceptos a nivel práctico y cómo llevarlo a cabo ahí Enrique dice cómo intervenir yo creo que mi punto de vista las emociones la gestión de las emociones se han de trabajar de tal manera que los deportistas puedan tener herramientas para gestionarlas y cuando entrenamos la parte emocional alejados de la técnica o de la estrategia sino hacer sesiones específicas para aportar dos o tres herramientas cuatro como muchas para que un tenista dice ahora voy a usar esta herramienta para gestionar este momento de emoción que me siento estresado o ansioso porque estoy a punto de terminar el partido y voy ganando y estoy ansioso entonces hay ansiedad como decía Enrique lo dijo muy bien dice cuando identificas la emoción está dando la señal para que tú utilices es una herramienta pero si tú no le has dado ninguna herramienta y como entrenador y coach has sido intervencionista no tendrá herramienta siempre mirará al entrenador y decir ¿qué hago? por eso creo que yo normalmente en las sesiones cuando yo trabajo aporto alguna herramienta llámese respiración llámese pegar un grito cerrar el puño un par de herramientas tres o cuatro como para gestionar para que el tenista sea el gestor de sus propias emociones y en el entrenamiento de tenis cuando surge le has preguntado antes a Enrique ¿qué haces? ¿cómo intervienes? y Enrique ha respondido hay mil formas de intervenir porque todo depende del momento de las circunstancias y de las reacciones de cada tenista entonces yo personalmente creo que hay que llevarlo al campo de la complicidad al tenista hay que hacerlo cómplice de sus propias emociones y que él que él que no sea una emoción reactiva sino se tiene que hacer cómplice de la de la emoción yo en mi caso particular cuando trabajo con algunos tenistas o deportistas porque trabajo con distintos deportistas cuando se generan esa reacción de frustración rabia llámale pon el nombre que quiera que la la experimenta de alguna manera yo a veces le pregunto ahí me necesitas o puedes tú solo cuando tú le dices puedes tú solo o me necesitas depende del orden entonces se hacen cargo de lo que está pasando y yo creo que la para que ellos aprendan a gestionar se tienen que hacer cargo de lo que está pasando me necesitas o puedes tú solo pero no quedarse con él me necesitas y en silencio no me necesitas o puedes tú solo ya le estás tirando un grado de responsabilidad para que sea cómplice y asuma alguna responsabilidad en ese campo esa es la pensación que voy a hacer gracias Coco bueno Coco es hemos trabajado mucho mucho tiempo juntos y y nos somos de hecho hay una una definición que yo aporté aquí en la de inteligencia deportiva que la escribí yo y Coco fue el que le dio la última el último toque o sea es trabajamos juntos hace mucho tiempo y una de las personas que que deberían invitar a dar una 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 charla porque la verdad que va a aportar muchísimo y aportaría muchísimo con respecto a lo que dijo Coco hace hace unos días escuché un un video de Bahra que tenía bajas sobre una investigación que habían hecho en una universidad le preguntaron a una mujer que expresara lo que estaba sintiendo entonces yo estoy enojada la señora y con quién está enojada y con mi marido y por qué estaba enojada con su marido y estaba muy irritada muy irritada y entonces el investigador le empezó a decir emociones usted está tiene ira no no tengo enojada está desilusionada y entonces se dio cuenta de que estaba desilusionada y dijo sí estoy desilusionada esto es lo que estoy sintiendo en el momento que ella identificó exactamente lo que estaba pasando el nivel de la emoción bajó eso sería interesante de hacer porque cuántos tipos de emociones conocemos hay un libro de todas las emociones y conocemos muy pocas y entonces no podemos titular la emocional no poder titularla tampoco podemos procesar por eso es importante la inteligencia emocional y por eso es importante que en los entrenadores tengan acceso y tengan la capacidad de gestionar o de manejar situaciones emocionales la identificación la percepción emocional es extremadamente importante y para qué eso es una vos me preguntabas cómo intervenía también intervengo con preguntas ¿qué estás sintiendo? ¿qué estás sintiendo? ¿qué emoción te provoca esto? de esa manera hacerlo tomar conciencia de lo que estás sintiendo y a partir de ahí gestionar tomar la decisión o no de solucionarlo por eso digo que esto es un proceso terapéutico y si el jugador no quiere no quiere buenísimo 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 en ese en ese ejemplo que das de Estanislado también de tu querido River yo soy de boca aclaro de tu querido River a mí me cuando dijiste eso de despierta emoción yo dije sí conmigo lo logró el guacho así que me reía el mismo Estanislado cuenta su experiencia que River cuando estaba en la B acá palito mío cuando River estaba en la B y estaba por subir lo llamaron a él y lo contrataron y hizo justamente este trabajo con los jugadores haciéndole en la semana previa un listado de emociones y que ellos se tenían que puntuar de 1 a 10 cómo se sentían con respecto a esa emoción del partido que venía el fin de semana que era el domingo y lo loco que en la semana una semana previa los números fueron más elevados que en el propio día del partido pudieron ir bajando esas esas emociones por ir identificándola ir puntuándola y es una herramienta que se puede trabajar en nuestros jugadores cuando tienen un torneo el fin de semana cuando van a competir es una herramienta muy poderosa y es un audio que Estanislado lo cuenta está a disposición en las redes sociales y una herramienta fantástica con respecto a lo que dice Coco de darle herramientas a los a los jugadores me gusta me gusta esa manera de mirarlo yo trabajo mucho sobre el área del mindfulness para que ellos aprendan a respirar a controlar su frecuencia respiratoria y eso lo incorporo en la rutina entre punto y punto esa famosa rutina que hablabas vos del punto número 12 que es importante bueno ahí yo incorporo trabajo de respiración en caso de ser necesario cuando se reconocen en esta ansiedad la ansiedad es una anticipación futura que yo estoy mirando hacia el futuro yo le me gusta enseñarle desde desde lo teórico si se quiere que entiendan cómo es la ansiedad que la ansiedad es cuando estoy mirando el futuro y lo estoy mirando con un cierto temor con un cierto pesimismo hay algo que me da miedo a diferencia de el entusiasmo que uno mira hacia el futuro pero lo ve con un cierto optimismo tiene otra disposición corporal cuando uno está entusiasmado que cuando uno está ansioso si bien ambas son disposiciones que uno mira hacia adelante mira hacia el futuro a mí me gusta que se conecten desde el entusiasmo entonces como el entusiasmo tiene una corporalidad y uno puede si han visto desde el mundo del coaching cuerpo lenguaje y emoción uno desde el desde el cuerpo también puede traer la emoción yo les hago hacer a mis alumnos trabajo de que caminen con una disposición corporal de los hombros hacia adelante la cabeza hacia abajo y les pregunto qué color ven qué animal qué bueno y salen cosas más oscuras animales negativos con índole negativo y cuando cambian la disposición de que los hombros llevan hacia atrás sacan el pecho la mirada la llevan hacia adelante hacen una sonrisa como con la corporalidad cambian los pensamientos en uno venían problemas en otro vienen pensamientos más más claros momentos más de alegría entonces me gusta a mí explicarles a los jugadores que tienen el cuerpo como una herramienta para ahí entre punto y punto cuando se reconocen que están en un estado emocional de ansiedad por ejemplo que nombró Coco poder desde el cuerpo buscar el entusiasmo empezar los saltos mirada para arriba y desde el cuerpo traerse esa emoción para enfrentar el punto que viene yo lo busco trabajar de esa manera ¿qué otro tips qué otra manera vos buscas con tus jugadores Enrique en esto de las rutinas? eso sé eso es lo que en la presentación llamaba yo bueno no yo eso lo lo dice Salove es la facilitación emocional es decir a través de un movimiento corporal o de un pensamiento genera la emoción que no que es más productiva en ese momento el respirar es fundamental ¿por qué? porque el respirar es una comunicación los cerebros están trabajan en el mismo edificio pero no están comunicados tienen muy mala comunicación están muy poco comunicados entonces una forma de comunicarle al instintivo y al emocional de que todo está bien es a través de la respiración ¿sí? ¿por qué? porque la otra es masticar chicle por ejemplo ¿por qué? porque si estoy comiendo no estoy en alerta ¿sí? pero claro no podemos masticar chicle en el en el en el en el partir pero el cerebro el instintivo y el y el emocional entienden que si estoy respirando profundo no no hay alerta ¿vale? si estoy masticando es porque mi jefe está comiendo significa significa que está todo bien ¿sí? porque el instintivo no tiene acceso afuera el inconsciente no tiene acceso afuera ¿no? el la otra la otra forma es reírse porque si me estoy riendo no estoy no estoy asustado ¿no? o sea reírse no significa que me voy a irónicamente no no es a lo mejor es es hacer el gesto de la risa y eso le va le va a informar al instintivo que no que no es no es un momento de de estrés ¿qué qué es lo que pasa? y esto es es también para que son los jugadores que lo hacen sacan mucha ventaja de eso ¿sí? pero no todos lo hacen es más una minoría lo hace ¿por qué? porque prefieren no hacerlo para tener la excusa no son autorresponsables no son autorresponsables esto es una problemática esto es para mesa redonda lo que acabo de decir no no quieren prefieren tener la excusa y y suicidarse que que intentarlo e intentar ganar y abre la posibilidad de ganar ahora el jugador que se embarra en todo esto que realmente se mete en su crecimiento personal ¿sí? ese progreso ese progreso para siempre el tenis al final es una escuela de vida para mí es una escuela de vida y es como como todo ¿no? uno empieza todos tienen todos tenemos que ir a terapia y eso para mí es una regla ¿no? pero no todos vamos o no todos van ¿sí? todos tenemos ¿y por qué no vamos? es porque queremos tener la excusa porque nos cuesta nos cuesta cambiar ¿no? estamos bien como estamos lo malo conocido lo bueno por conocer entonces ese es el jugador pasa exactamente lo mismo le das un montón de herramientas ¿sí? pero muchísimas veces elige tener elige la excusa el camino largo falso ¿no? porque es más más fácil y el que llega es el que se embarra el que se mete al 100% con el proceso de crecimiento personal bien a mí a mí me gusta también como como rutinas entre entre punto y punto que se recuerden palabras gatillos que salen también de la PNL algunos denominados anclajes para ser más técnico ejemplo recordar movilidad de pierna de un alumno que es la soltura del aire lo hace concentrar entonces se recuerda en esa rutina previa de vamos ahora a soltar el aire garra cada uno se conecta con eso así ¿qué otro trick podés recomendar vos que usas vos que sepa que es lo más común que se den en tus jugadores en algún momento probé al picar la pelota que cada pique significara algo el primero significaba el primer pique significaba mover las piernas el segundo era la pelota lo que vos creas que ese jugador necesita más pero que cada pique tuviera un significado entonces que lo repitiera de esa manera iba a visualizar la visualización es fundamental la programación del punto es fundamental que otro tip para mí la rutina básica que yo les digo les propongo a los jugadores es primero soltar la emoción ¿no? decir bueno estoy estoy perdí el punto vale perfecto me enojo ya está bueno me enojé todos nos enojamos está bien no hay problema con eso después es como que utilizo un esquema en la cancha ¿no? digo ¿cuál es tu lado favorito? yo tengo mi lado favorito yo no sé si ustedes tienen el lado favorito yo tengo un lado favorito una esquina favorita para mí la izquierda ¿no? entonces y si no lo tiene le digo bueno elegí uno bueno el lado favorito es el derecho perfecto en el izquierdo tenemos un tacho de basura en el izquierdo ahí anda y vomita todo no es que vayas ahí físicamente sino imaginariamente anda allá y deja todo deja deja el último punto deja la emoción recibí el feedback ¿vale? y del otro lado tenés al mejor entrenador del mundo que es el que te va a decir lo que tenés lo que el punto te dejó ¿no? recibís el feedback ahí y ya ahí ese mismo entrenador imaginario te dice qué es lo que vas a hacer en el siguiente punto entonces es como como dejar el último punto vomitarlo yo les digo vomiten ¿vale? y después vayan a escuchar al entrenador y normalmente saben ahí Enrique perdón que te interrumpa sería como que haga un play role o sea como que haga un cambio de roles como si le preguntara a su entrenador y él se autocontesta ¿verdad? sería la la tercera posición bien sí sería la tercera posición del PNL es él él se ve desde afuera ¿vale? y y se y se se retroalimenta bien el jugador vuelvo a decir el jugador que logra esa rutina mejora mucho esa rutina a mí me gusta mucho y después obviamente cada uno les doy libertad para que ellos hagan lo que quieran entre medio pero esa esa rutina es muy útil es muy útil porque los los alivia los descarga tal cual tal cual tiene esta esa eso de vomitar no lo tenía en cuenta está muy bueno como para elementos de descarga para decir es muy visual necesito soltar esto lo dejo ahí exacto es muy visual es muy visual y es muy ¿cómo? es visual es visual pero no estaría mal de hacerlo lo concreto de que realmente vayan caminando a un lado porque es otra de las técnicas que se manejan en esto de las emociones es intentar concretizar y materializar la emoción materializarla no que no sea tan abstracta la emoción se siente es un sentimiento que te provoca cambios corporales y conductuales pero no estaría mal y yo lo utilizo a veces concreto la emoción la materializo o en una acción o en un objeto que hay por ahí o en algo lo materializo para que ellos lo palpen lo tengan en la mano una lapicera podría ser representar algo lo que materializarlo de ahí está mostrando que si hago una pregunta si voy a mostrar objetos porque es otro recurso que utilizo yo ese anclaje de decir ahora necesito creatividad y voy y lo busco en este objeto para este punto necesito ser determinante necesito ser un jugador determinante voy y lo busco en tal lado estamos hablando estamos hablando de simbología los símbolos son el lenguaje del inconsciente yo quería hacer una pregunta a todos especialmente a Enrique bueno Enrique es obvio porque hemos trabajado juntos y sabemos como ¿cuántos de ustedes o cuántos entrenadores entrenan porque el entrenamiento de la búsqueda del rendimiento del máximo rendimiento sea la edad que sea ¿cuántos de ustedes entrenan el minuto que hay entre juego y juego en un partido? yo lo he visto muy poco o sea que el tenista se siente a reflexionar lo hace en un partido sin embargo en el entrenamiento no lo hace van a charlar van a van a está bien se dispersan pero alguna vez al menos una vez a la semana hacer un entrenamiento y ahora te toca sentarte un minuto y a ver las reflexiones sobre lo que está entrenando o cómo está entrenando si lo está dando el todo por el todo en qué estás fallando pero dejarlo ahí sentado un minuto y cada X tiempo durante el entrenamiento sentarlo porque son minutos que suman en un partido yo normalmente lo hago a través de una pregunta cuando están sentados cuando van a tomar agua muchas veces le pregunto ¿cómo lo has hecho? de 1 a 10 ¿cómo lo has hecho? 7 eso lo sé que lo hace porque lo hemos vivido juntos pero los que nos movemos así en distintos clubes o academias y trabajamos en distintos sitios yo no lo veo esa pregunta y que se siente el tenista como si fuese un partido en el medio del entrenamiento a reflexionar sobre sí mismo pasa a ser una rutina de entrenamiento donde el cerebro toma también herramientas propias pero ¿sabes lo que pasa Coco? volvemos a lo mismo el tema es que los entrenadores históricamente están acostumbrados a dar el feedback y a dar opinión en vez de a generar opinión entonces si cuando el jugador se sienta en el banco a tomar agua yo muchas veces veo que el entrenador va y empieza a hablar va 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 y es una opinión es su opinión pero en vez de eso ¿por qué no preguntás? sí es el cambio de paradigma que hay que buscar claro preguntar ¿qué puedes hacer mejor? ¿lo has hecho bien? de 1 a 10 ¿cuánto lo hiciste? 8 ¿qué puedes mejorar? ya está ¿tenés ganas de mejorarlo? ¿no? ¿tenés ganas de mejorarlo? ¿estás dispuesto a mejorarlo? porque si no estás dispuesto a mejorarlo yo ya no intervengo más ya está ya con vos ya está me voy a otro que quiera ¿no? entonces claro ahí ya le tiras la pelota a su campo ¿no? pero son son todas formas de comprometerlo de comprometerlo a través de las preguntas a través y no no a través de 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 la autoridad sino que él se comprometa que el jugador se comprometa no hoy no tenés ganas no tenés ganas de de darte un 10 bueno perfecto hasta aquí llego yo yo me voy con aquel ¿sí? voy a voy a ayudarlo a aquel que quiere dar un 10 ya está le tiras la pelota a él ¿no? lo que decía antes ¿no? hacerlo cómplice de su propio exacto increíblemente increíblemente cuando ellos se dan cuenta que están dando un 8 o un 7 dicen ¿lo puedes hacer mejor? sí ¿querés hacerlo? sí en la gran mayoría de las veces y ahí es cuando cuando nos acercamos a ese límite de las capacidades donde ellos empiezan a buscar respuestas eso es promover el talento ¿no? eso es estimular el talento es que tomen esa decisión a veces se puede a veces no es un cambio de paradigma en el ámbito del entrenamiento que es el de buscar y desarrollar y evidentemente hacer formaciones a entrenadores tipos de intervención tipos de preguntas ¿cuántas preguntas son capaces de responderlos a los tenistas? ¿cuántas preguntas? ¿cuál es el volumen de interrogación que se tiene que hacer para que el cerebro pueda procesar en un momento de estrés esa es una formación de neurociencia claro sí, sí exacto yo que vengo de la herramienta del coaching bueno la pregunta es la herramienta la que abre campos de acción y lleva a la reflexión y está muy bueno entrenarnos en esas preguntas en esas preguntas abiertas se llaman preguntas poderosas que destraben al alumno que lo hagan poner en la responsabilidad de hacerse cargo del proceso de cuánto están dispuestos a dar hay preguntas que lo llevan y lo empoderan hacia un futuro y sobre todo preguntas que lo ayudan a reconocerse ¿cómo están? porque a veces están en ese como vos decías en ese enojo en ese fastidio y no quieren salir de ahí porque lo están usando de eso entonces una pregunta en ese momento lo puede llevar a auto-observarse de que está accionando de esa manera y invitarlo a querer salir o no ¿qué vas a hacer con eso que te diste cuenta? pero ahora ya está te hiciste cargo te diste cuenta y ahora ¿qué vas a hacer con eso? está muy bueno yo coincido con ustedes en cuanto a la mirada de que a veces tengo la oportunidad también de ir a clubes y a ver y veo pocos entrenamientos al servicio de lo mental veo entrenamientos técnicos fantásticos con ideas tácticas pero es sensación mía ¿no? es percepción mía de que falta un poquito más de esa presión que hay en un juego en una pelota veo alumnos demasiado relajado que le da lo mismo a veces meter una pelota o tirarla al alambre como que sea en el que no pasa nada y esos mismos jugadores los veo en torneo y la pelota se le va no al alambre se le erra por un metro y se vuelven locos entonces me gustaría a mí que se pudiese trabajar desde ese aspecto mental ya que todos consideramos que es de importancia y de relevancia fíjate la encuesta que hiciste al comienzo Enrique salió del 70 al 90% la importancia del aspecto mental pero no es algo que lo pongamos a disposición en nuestra clase habitual esa es mi experiencia y yo de haber estado dando clase también muchos años tampoco lo hacía recién cuando entré en mi formación de coaching ahí incorporé herramientas de pregunta empecé a involucrarme sobre ese sobre ese aspecto pero hasta entonces hasta el momento mi clase siempre fue más técnica táctica y no involucraba esto salvo de reconocer de que no estaban dando el 100% o que no le estaba importando el error y hacerle saber que en el partido es esa con la soltura que va a jugar en el partido que le da lo mismo tirarla a la cancha al lado que meterla ahí creería que habría que crecer en ese sentido ahí está la piedra filosofal del entrenamiento es decir cómo transferir el entrenamiento al partido para mí lo importante es la consigna del ejercicio no el ejercicio en sí sino la consigna o puedes decir dos cruzados una paralela pero también puedes decir bueno vamos a cruzar y vamos a cambiar cuando uno sienta que puede cambiar si faltas el cambio perdés dos puntos si ganas con winner ganas tres entonces ahí si la pelota entra después se juega el punto normal pero el tema es que la consigna tiene que tiene que generar esa 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 presión tiene que hacerlos responsables de la pelota esta mañana justamente estaba diciendo cómo jugarían estas pelotas si me tuvieran que pagar mil euros cómo la cómo le pegaría a esa pelota y la metería y por qué y por qué no la metes pudiendo meterla por qué no la metes eso es una comparación evidente eso es una que metería esa pelota si fallándola me tuviera que pagar mil euros y sí claro y hacerlo entonces la consigna es lo importante y que la consigna del ejercicio incluya una emoción y que se enojen y que se frustren y que porque la la regulación de la emoción no se logra en un diván en el campo es en el campo es cuando está pasando es ahí cuando tenemos que intervenir y entonces los entrenadores tenemos que aprender a gestionar esos no escaparles al contrario porque eso es lo que los hace diferentes eso es lo que va a hacer el jugador diferente saber gestionar es eso tira la raqueta muchas veces digo la raqueta es tuya me da igual en el momento que yo le quito importancia al hecho que tiran la raqueta dejan de tirar la raqueta es increíble me da igual creer que te la tire yo la tiro yo ¿cómo? no es que yo te la rompo la raqueta no no para ¿cómo me vas a romper la raqueta? ¿para qué? entonces ese es el espejo yo me pongo un espejo y de esa pero tenemos que buscar esas situaciones porque eso es lo que lo va a hacer diferente como jugador no la derecha no el revés ¿vale? ¿quién saca me pongo un poquito porque si no voy a hacer una clase que yo quiero que esté a disposición de todos los alumnos y que la aprovechen por ahí va a quedar una clase grabada de hora y media que no sé si se van a meter creo que se ha cumplido el objetivo creo que hemos bajado mucha información el desafío es llevarla al campo y seguramente Claudio nos va a ayudar en la cursada 2024 bajarla al campo y bueno y nada desde mi espacio y siendo responsable junto con Claudio y Damián de las cursadas nuestras agradecerte infinitamente a vos Enrique Coco que no te conozco pero he escuchado también de ti agradecerte que hayas participado que hayas aportado y bueno y felicitar a todos los alumnos que sé que tuvieron que hacer un lío bárbaro para poder estar y todos los que van a poder aprovechar la clase grabada pero muy interesante y muy rico el contenido y muy profesional lo tuyo Enrique Muchísimas gracias a ustedes para mí un placer compartir con ustedes y charlar con ustedes obviamente no necesariamente tiene que ser una presentación simplemente a lo mejor puede ser una mesa redonda por Zoom y plantear temas porque esto enriquece mucho y vuelvo a insistir Coco lo tienen que invitar Coco ya nos vamos a poner en contacto porque desde la federación y desde la asociación siempre estamos ávidos de conocimientos nuevos voces nuevas y materiales innovadores y sé que ustedes lo tienen así que ya nos ponemos en contacto en breve y armaremos algo si estás a disposición bueno muchas gracias ya te pasaré el caché Enrique gracias bueno gente de mi parte saludarlos agradecer y bueno estamos en contacto Enrique seguimos en fuerte contacto todos estos días dale un abrazo a todos muchas gracias Muchísimas gracias chicos muy importante gracias